En fin, un bolero fantástico de un gran, gran, gran compositor, Venezuelis. Soñé, anuncié de nuevo que tú estabas conmigo y volví a sentir la inmensidad que ya había logrado visibar. Que viví un pedido hasta el cielo comparado con tu amor, con tu querer. Sentí tan judas sensaciones que me hicieron estremecer de felicidad. Y fíjate que suelta esta realidad que desperté. Qué infelicidad, ya nada, nada fue, nada, todo es un lado. Qué felicidad, todo es un lado. Qué infelicidad. Y fíjate que suelta. Esa realidad que defendé en usted Que infelicidad ya ha acabado La fuerza como he soñado Que infelicidad como he soñado Que infelicidad Que infelicidad Aplausos